En los próximos 10 años creo que la transformación digital que se está produciendo en origen, que se está produciendo a nivel de productor, va a llegar con un valor extraordinario a lo que es toda la cadena agroalimentaria, porque vamos a conseguir tener una trazabilidad digital que vamos a ser capaz de llegar en los próximos 5 o 10 años al consumidor final. Ese consumidor final va a demandar de alguna forma no solo saber de dónde viene una determinada fruta, de dónde viene una determinada hortaliza, sino qué se hizo en esa explotación, cuántas veces pasó el tractor, cuántas veces se hizo una determinada operación o quizás qué dosis se puso de un determinado agroquímico, dónde lo va a poder ver en una etiqueta inteligente que va a tener ese producto relacionada con esa trazabilidad del vehículo. Yo creo que todas estas tecnologías que tenemos actualmente encima de la mesa nos van a permitir darle ese valor a la cadena agroalimentaria de seguridad por parte del consumidor y sobre todo lo van a ver como un valor, una ventaja competitiva a aquellas empresas que se dedican a la calidad de la fruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!